hola amigos como están sean bienvenidos a mi canal este es mi jardín secreto vamos a enseñar miren aquí tengo una coronita de cristo que tiene como aquí tengo un montón de tierra miren esta tierra es la que tiene esta coronita de cristo que hace poco compré este tiene como pura puro palito de pino muy sueltecito ustedes pueden observar muy sueltecito en los viveros y ellos siempre le ponen esta piedrita como no sé cómo se llama ésta para el buen drenaje y puro palito de de pino y yo estoy viendo que se está secando aquí se está secando mi planta estaba viendo le dije pues voy a aprovechar y hago el vídeo de que por qué se está secando mi planta bueno se ve verde miren pero aquí le quito estas florecitas y estas florecitas ahí ahí donde está lo negrito ahí se está secando en vez de abrir ella se seca y tiene como que como un polvito un polvito ahí está es como un tipo de hongo y yo le voy a poner el agüita sabonosa aquí arriba manteniéndola en 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 sombra hasta que se le quite eso y de aquí yo estoy viendo que de aquí se le están secando las raíces porque se le están secando las raíces puede ser que tenga un tipo de hongo en la raíz o que se estén secando sus raíces miren esta no es una raíz esta es una raíz deshidratada o sea ya se secó están unas están secas como ésta esta seca así que vamos a cortarle vamos a hacerle una poda de raíz por qué no me está gustando que que se están secando sus raíces y vamos a hacerle una poda para que ella viente nuevas raíces es una planta muy bonita que hace poco acabo de comprar amigos así y y pues para que se me seque pues no voy a cambiarle de sustrato porque ese sustrato lo que tiene es puro puro palito de pino y eso significa que que a lo mejor no está no le está llegando la la agua a su raíz le quitamos así y vamos a sellar donde le cortamos con cal para que cicatrice o la dejamos así si tú no quieres usar la cal la vamos a dejar así pero no la vamos a regar como en unos cinco días seis días puede aguantar hasta dos semanas la plantita sin regarse hasta que se le cicatrice su y ahí vamos a ponerle la cal ceniza, ceniza, canela, lo que tú quieras ya de ahí si no funciona esto que estoy diciendo lo que voy a hacer después si no funciona pero si o sea de aquí van a brotar raíces nuevas y de aquí del tronco y aquí pero si no yo voy a estar observándola y si no voy a cortarla de aquí voy a cortarla de aquí y eso me va a dar nuevas raíces aquí también me va a dar nuevas raíces pero si yo la quiero cortar desde aquí bueno ya que le pusimos la cal vamos a trasplantarla ahí le vamos a poner también un poquito de ceniza ceniza por si tiene algún honguito esto es para salvar nuestra plantita se ve, sea pero es para salvar nuestra planta y voy a estar observándola y bueno les quiero decir que aquí tengo la cascarita seca del plátano o la banana y aquí ya la corté en pedacitos y se la voy a poner a su tierra y esto con el agua se va a desintegrar y va a soltar su vitamina que es que es puro potasio para la planta la vamos a poner ahí donde le puse las cascaritas y vamos a ponerle su tierra sus hojas están muy bien pero lo que no me gusta es de su florecita que tiene como ese honguito esa cosita blanca eso no me gusta vamos a ponerle un poquito más de cascarita vamos a ponerle más tierra yo les voy a dar la actualización de esta planta y vamos a ponerle así un puntito de ceniza amigos y este para quitarle ese honguito de la flor de las hojas voy a ponerle el agua jabonosa de el jabón de los platos el que usamos nosotros para los platos para lavar los platos esa en un litro de agua le voy a poner una cucharita le voy a esprayar hasta que ya no vea yo que tenga hongos en su flor bueno este es todo amigos muchas gracias suscríbanse al canal y es todo amigos i